eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh. ¿Qué tal chavesa? ¿Cómo están? Espero que estén en el mega 200. Bienvenidos a un nuevo videaxo. Jeje. ¿Se imaginan que así te mira la cara? Que así te mira, ¡me gente! ¿Cómo están? ¡Ay, qué trato chavesa! ¿Qué trato chavesa? ¿Cómo están? Me dice... Se me quedó la cara así. Ya me pasa nada. Jeje, jeje, jeje. ¿Ok? Esto les falta de... Jeje, jeje. Creo que ya falta imaginación de como empezar mis videos, pero que onda espero que estén al mega 200, bienvenidos a un nuevo video de Axo, yo les prometí que cuando sacaran el campeón de las votaciones para el nuevo estructurado lo iba a sacar aquí y como buen presidente por el cual ustedes no votaron, yo aquí les voy a hacer en este video pues les voy a enseñar más bien el deck que ganó más bien el arquetipo que ganó para su nuevo estructurado así que vamos a darle candela a este video ok vamos pues con lo que sucedió el día de hoy, porque hoy justamente revelaron lo que viene siendo el resultado ya de las votaciones, ya no se puede votar, ya hasta ahí ya no se puede hacer absolutamente nada más, el primero y el segundo lugar van a tener su estructurado con nuevas cartas, lo más seguro y con cartas que eran muy difíciles de encontrar y ahora van a estar pues un poquito más fáciles o van a mejorar sus estrategias y todo ese tipo de cosas, el primer lugar de las votaciones es nada más y nada menos que los Ice Barrier, como se pueden ver aquí en esta tablita, si los Ice Barrier quedaron en primer lugar y eso que significa que en noviembre, diciembre si no mal recuerdo según la nota que leí dice que va a estar saliendo el estructurado de esta baraja de los Ice Barrier en segundo lugar como ya vieron pues si quedó el deck Cyber Dragon aquí nuevamente digo yo para qué más cartas de Cyber Dragon yo entiendo que te guste el Cyber Dragon yo entiendo que estés muy feliz porque hay jugadores que están muy felices por el Cyber Dragon pero es neta o sea quieren más cartas ya están igual que los héroes así que ay como no sacan más cartas héroes ya tienes suficientes cartas héroes para qué quieres más cartas héroes como si se acaban un estructurado con cartas héroes con nuevas cartas héroes es como que ya güey ya por favor entonces el Cyber Dragon también va a tener su nuevo estructurado nada más que este si va a salir hasta el 2021 así que vas a tener que esperar un poquito más si tú quieres tus cartas de Cyber Dragon en super mega común o sea si ya es muy difícil para ti conseguir un Cyber Dragon Infinity bueno pues ahora estaba en común y pues no debería de ser nada difícil así que ahí están los dos grandes ganadores el Cyber Dragon y el Cyber Dragon que bueno que ganó el Ice Barrier porque yo o sea quería que ganara este balaja en tercer lugar podemos ver que quedó el gusto uff hubiera estado increíble ver nuevas cartas gusto hubiera estado increíble ver nuevas estrategias pero pues ni modo ya será para la próxima las Trickstar quedaron en cuarto lugar por poco por poco se cuelan también a estar dentro de los mejores y que sacaran nuevas estrategias Morfotrónicos quedaron en quinto lugar si mucha gente empezó a votar por los Morfotrónicos o al Dete Curibo también o el Arquetipo de Curibo este quedó en sexto lugar no está tan abajo lo que viene siendo el Arquetipo de Kaijus quedó en séptimo Star Seraph quedó en octavo seguido después del Arquetipo de las Turgai yo pensé que Turgai iba a ser como que algo que la gente iba a querer mucho y resultó que pues no la verdad es que no quisieron tanto las Turgai desconozco el por qué fue cayéndose su popularidad así que pues ya lo va a ver el Arquetipo de Turgai y en último lugar que triste están los Samuráis gordos si tú eres un fan de los Samuráis gordos bueno pues tú formas parte del 3% que son como que te gustan dos personas que votaron por ese Arquetipo para que tuvieran estructurado pobrecitos Samuráis gordos algún día en algún momento yo sé que ese Arquetipo va a ganar y va a hacer algo y vamos a decir todos no manches de Samuráis gordos lo lograron de momento pues se quedaron en el último lugar en el décimo nadie votó por ellos o sea bueno el 3% de no sé cuántos imagínate el 3% pues casi casi no más una o dos personas votaron por él pero pues está bastante bastante cool ahí está el Arquetipo de los Samuráis gordos quedaron en el décimo lugar en algún momento de ganar a tener su deck ahora sí volvamos con el primero y el segundo lugar de los Ice Barrier y el Ciber Dragón te gustaron a ti los ganadores que baraja hubieras quitado en lugar del Ciber Dragón porque vamos a admitirlo aunque sea buena opción el Ciber Dragón pues ya tiene bastantes cartas no es como que sea una baraja tan difícil de armar hoy en día sus cartas son de por sí bastante buenas tienen jugadas muy buenas como para sacarle más cartas e incluso hacerlo más barato o sea es real o sea la neta no es tan caro la baraja del Ciber Dragón digo ya si tú la quieres poner cara con Lighting Vortex y las nuevas Huntras pues cada quien ¿verdad? pero en realidad un deck de Ciber Dragón caro caro no es en realidad a mí sí me hubiera gustado quitar el Ciber Dragón y poner el gusto tal vez los Samurai Gordos Tour Guide algo totalmente diferente o el deck de los Kuribos también hubiera estado bastante cool pero pues ya quedaron así las votaciones si tú hubieras podido hacer que ganara automáticamente cualquiera de estos arquetipos ¿cuál hubiera sido tu preferido? ya sea que pongas en primero alguno en segundo otro o que cambien los dos y pongas los dos nuevos no sé hazme los de ver todos los comentarios qué arquetipo te hubiera gustado que quedaran en primero y en segundo lugar y ya pues para saber si tendrían o no soporte bastante cool otra de las noticias que dieron en este día pues bueno Konami mencionó ya un comunicado oficial que es el que está viendo aquí en su pantalla donde nos está diciendo que efectivamente los nacionales todos 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 los nacionales quedan altamente cancelados esto debido a que la situación por COVID no ha mejorado del mucho o bueno o sea se ha mejorado pero aún sigue siendo pues no legal el hecho de que mucha gente se esté juntando en una sola parte y por consecuencia pues se lo está comiendo el tiempo y obviamente por obvias razones de calendario pues ya Diego Konami es que ya los nacionales quedaron totalmente cancelados algo que no me sorprende a mí o sea no es como que uy los nacionales cancelados no puede ser ahora qué voy a hacer no la verdad es que no me sorprende en absoluto y esto porque ya habían cancelado los World Championship Qualifiers entonces si tú para ir a un World Championship Qualifier necesitabas o te dan muchos puntos los nacionales era más que obvio que desde un principio dijeron ¿saben qué? ni los nacionales iban a estar activos o sea también iban a estar cancelados no nada más el World Championship Qualifier o sea ¿se va a entender? o sea como que no tiene lógica que uno se lo hayan cancelado desde un inicio y el otro no lo hayan cancelado o sea porque pues ya sabíamos que lo iban a terminar cancelando sí o sí esto debido a que pues lo del COVID pues sabíamos que iba a prolongarse un poquito más en toda la parte del mundo y aparte como ya se los dije no tiene sentido hacer un nacional si no va a haber un continental ahora que ya los nacionales y los World Championship Qualifiers están cancelados es muy seguro que el Mundial de Yu-Gi-Oh! también esté cancelado en este año eso hace que el actual campeón pues sea bicampeonato imagínate yo que yo gané el Mundial yo fui campeón dos años dos años fui campeón Mundial de Yu-Gi-Oh! el segundo año como lo hiciste hombre liberé un murciélago por todos imagínate que terrible que terrible pero bueno ahí están los nacionales quedan totalmente cancelados una lástima porque iba a ser nacional aquí en Querétaro con mis buenos amigos de Dragon Inc y ellos están muy entusiasmados y bueno pues ya será para después de este año o tal vez para el próximo año donde ya haya muchísimos más torneos y muchísimas más experiencias y todos seamos felices jugando cartitas y todo ese tipo de cosas otro de los eventos que también están cancelados es el YCS de Minneapolis que se iba a celebrar en agosto 22 y 23 del presente año pues sí también está totalmente cancelado así que seguimos sin torneos oficiales torneos chidos por así decirlo que tienen transmisiones padres hasta después de agosto 22 y 23 del presente año así que hasta octubre tal vez podamos ver una panlis no lo sé o tal vez ya empecemos a ver torneos oficiales a partir de octubre no lo sé pero de momento el YCS Minneapolis si tú tenías pensado no ir bueno pues ahora vas a ir menos porque pues ya está cancelado este evento en esta ocasión les estoy les estoy mostrando el deck alter heist que es el que estoy jugando en estos momentos una baraja bastante bastante cool la verdad es que cuando vi multifaker a 3 dije wow esta baraja acaba de tener más boost de lo que ya tiene una muy buena baraja al menos a mí me divierte jugar alter heist digo no es de mis favoritas me sigue gustando más el dinosaurio pero el alter heist me gusta me agrada si se me hace padre jugarla si se me hace bastante bonita la baraja entonces así la estoy jugando yo en estos momentos bastante común no hay nada nuevo no hay nada innovador por así decirlo o sea juego dos ash dos ogras dos baler tal vez ustedes se preguntarán por qué la ogra bueno pues la ogra ahorita en estos momentos como que si está deteniendo bastantes jugadas entonces bueno pues la ogra ahí puede destruir un poco las jugadas de mi oponente obviamente como el deck no juega tanto al extra deck puedes jugar pot of extravagance bastante a gusto y es que es igual que el dinosaurio aunque si puedes meter cartas del extra deck la verdad es que lo fuerte viene siendo del deck del deck principal ok por eso juego lo que vienen siendo tres extravagance se puede ver que juego dos pot of duality para tener consistencia recordemos que extravagance y duality si se llevan si combinan ya que duality pues no te hace que robes y no agregas entonces si puedes activar pot of duality después de una extravagance lo demás de ahí pues vendrían siendo el kilo de cartas trampa que pues ya todo el mundo conoce que así se debe jugar el deck alter que es lo único que tal vez probablemente cambiaría sería meter la imperial order de main deck en lugar de side deck pero pues ya eso lo dejo a cada quien la imperial order de main deck es una muy buena carta en estos momentos también así que ahí lo pueden ustedes estar como que cambiando como que haciendo un jueguito y de poner la imperial de main deck etc y pues ese tipo de cosas entonces ahí está el deck altergeist y vamos a unas repeticiones la primera de ellas es contra un deck de lo que viene siendo orcus si no mal recuerdo vean como robó mi oponente ahí robó una ogra una ash un orcus simbal y otra ogra así que tiene bastantes interrupciones tiene como defenderse ante ante mi entonces eso está bastante cool ahí estamos viendo que mi oponente invoca hace todos los combos locos esos invoca de manera activa efecto de manera para invocar de manera especial no sé que estoy diciendo ahí se invoca la desactiva a ver ni siquiera voy a explicar el combo porque va demasiado rápido pero es un combo bastante normal que es el que ya todo el mundo conoce los deck del deck este como se llama del deck orcus ahí se queda con lo que viene siendo el bono de campo entonces veamos vamos a ver ahí me activa ash entonces ahí tiene una interrupción con ash tiene una interrupción con lo que viene siendo ogra tiene una interrupción con el bono de campo y lo que viene siendo este men de aquí este de aquí que es orcus nightmare y tiene una interrupción con masquerena entonces tiene todas esas interrupciones si no mal recuerdo creo que si tiene para hacerme añicos entonces vamos a ver que es lo que hace ahí tira otro simbal para poder revivir a lo que viene siendo al orcus este como se llama al al xyz a dingirso yo invoco de manera normal a mi buenísima amiga melusik que se me hace una carta brutal ante lo que viene siendo el decaltergeist osea se me hace una de las mejores cartas yo voy a buscar por efecto de su monstruo xyz coloco 3 cartas boca abajo invoca de manera normal a lo que viene siendo a brass bombard que no se porque hizo eso pero ok yo activo efecto de multifaker me activa ogra y yo no mames como activo ogra pero bueno ahí activo yo compulsor y para que no me pueda matar a mi melusik activa efecto de su orcus orcus que vele con el orcus del nightmare unicornio regresándome un monstruo a mi mazo y bueno pues yo invoco de manera normal a otro melusik activo su efecto de enviar una carta al cementerio yo sabía que bueno no me iba a molestar tanto el hecho de mandar a babel ya debido a que en su turno la puede recuperar entonces mejor le quito un monstruo para que deje de hacer tantos monstruos links o tantos monstruos fuertes con después de sus jugadas yo voy a activar efecto de melusik el o ella activa efecto de lo que eres en un simbol revive a galatea efecto de galatea va a regresarlo a la baraja va a colocar la carta trampa esta de la orcus yo invoco a multifaker otra ogra yo dije no mames otra ogra ok salvo a mi multifaker con lo que viene siendo a spoofing y ya después puedo invocar más cosas ahí le hago solemn judgment a su monstruo xyz y ya no puede hacer más porque ya no tiene más jugadas y así de rápido le gano al deck de orcus y sin mucho esfuerzo porque ya en mi siguiente turno yo iba a robar otro compulsory y bueno pues con spoofing lo voy a poder cambiar y voy a empezar a meter cosas del campo y ya voy a empezar a hacer efecto de las silquitas y ya puedo yo dominar más el terreno contra mi oponente el siguiente duelo es contra los péndulos y aquí vean aunque robé bastante decente ulala los péndulos ay péndulos tan poderosos tan fuertes tan dinámicos tan increíbles y yo la verdad es que era la primera vez que me enfrentaba un péndulo desde hace mucho tiempo entonces no sabía muy bien a qué hacer qué jugada entonces aquí estoy descubriendo que esta carta mágica pues cuando se va al cementerio le busca cualquiera de las dos cartas mágicas estas que son una manita las dos manitas que niegan magias y trampas entonces hacen bastante sinergia con el deck péndulo y vean vean nada más o sea hace normal summon efectos efectos yo quito trato trato de defenderme pero ahorita van a ver que pues no no me sirve de absolutamente nada el tratar de defenderme ahí activa su carta mágica del spellbook que se me hace una jugada increíble esa es la terciera del spellbook con la knowledge y con el betito una jugada bastante bastante buena muy consistente y es lo que les decía ahí empieza a buscar las cartas manitas con la carta continua yo intento defenderme nuevamente digo no pues le hago bailer a ese monstruo link no me acuerdo muy bien que hace entonces le voy a hacer bailer pero vean nada más el campo que me deja fuma activa manas activa esto activa lo otro y luego mete y luego se activa el efecto del péndulo y yo que esta pasando doctor garcia por favor ya entonces ahí termina bueno no termina su turno sino más bien le pega un monstruo me pega directo con 1200 y 2400 invoca de manera especial a su monstruo link que ese monstruo link va a revivir a un monstruo de spellcaster y vean nada más que que es esto que es esto aquí me niega magias si no si magias me niega trampas puede negarme algo con el con el con este monstruo y tiene estos dos de aquí y yo no más tengo dos cartas o sea lo que puedo hacer es cartas set set y luego después intentar activar algo con mi oponente pero una de las cartas trampa me lo va a negar entonces ya no va a poder hacer absolutamente nada así que no tengo de otra más que rendirme debido a que robé bastante mal con el deck alter haze y ya no puedo hacer nada y ya creo que son todos los duelos con el alter haze los otros son para otro video así que aquí tienen nuevamente el deck de los alter haze que si al menos a mi si me gusta se me hace divertido pero pues en esta ocasión gané y en otra perdí y bueno pues así es la vida a veces se gana a veces se pierde el chiste de todo esto es jamás rendirse y seguir intentando intentando e intentando nos vemos en la próxima espero les haya gustado este video recuerden suscribirse recuerden de compartirlo ya pero llegamos a 40 mil suscriptores y ya saben que con 40 mil suscriptores pues hay regalos así que yo que ustedes empezaba a compartir este canal y estos videos para que se suscriban y lleguemos a los 40 mil y haya regalos para todos ustedes nos vemos en la próxima recuerda que esto solamente es un juego y nada más así que siempre hay que divertidation bye bye y nada más